Para Gustavo Yaní, aguante Milagro Cuanto cariño fingía al lado de mi querer Cuanto tiempo la esperaba solo por volverla a ver Pero pasado algún tiempo su corazón le ganó Y casi sin darse cuenta de mí ella se enamoró Me recordé que me dijo ayer nunca llorar por una mujer Ya no pudo contenerse y su llanto brotó Pero al final lloró Y yo tristemente sus lágrimas vi Le dije recuerda dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer Me quiso detener Y casi gritando le dije que no No quiero tus besos, no quiero tu amor Lo siento mi vida, así será mejor Pero es popularísimo Antonio Vila Los pocas sodas de Trisón Cuanto cariño fingía al lado de mi querer Cuanto tiempo la esperaba solo por volverla a ver Pero pasado algún tiempo su corazón le ganó Y casi sin darse cuenta de mí ella se enamoró Me recordé que me dijo ayer nunca llorar por una mujer Ya no pudo contenerse y su llanto brotó Pero al final lloró Y yo tristemente sus lágrimas vi Le dije recuerda Le dije recuerda dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer Me quiso detener Y casi gritando le dije que no No quiero tus besos, no quiero tu amor Lo siento mi vida, así será mejor Amores fundidas somos tú y yo Somos dos amantes llenos de pasión Como tanta gente en la gran ciudad Lleno de fracasos y de soledad Nada importa el mundo somos tú y yo Y nos encontramos en una habitación Para darnos todo, todo por amor Y entregar el alma hasta el corazón Y así escondidas tengo que amarte Y nuestro amor cada día es más grande Porque tú llenas toda mi vida Voy a amarte así, siempre a escondidas Y así escondidas tengo que amarte Y nuestro amor cada día es más grande Porque tú llenas toda mi vida Voy a amarte así, siempre a escondidas Para el cuajo y el cojudo Aparte el chacho Para el club de fans Azúcar Amores fundidas somos tú y yo Somos dos amantes llenos de pasión Como tanta gente en la gran ciudad Lleno de fracasos y de soledad Nada importa el mundo somos tú y yo Que nos encontramos en una habitación Para darnos todo, todo por amor Y entregar el alma hasta el corazón Y así escondidas tengo que amarte Y nuestro amor cada día es más grande Porque tú llenas toda mi vida Voy a amarte así, siempre a escondidas Y así escondidas tengo que amarte Y nuestro amor cada día es más grande Porque tú llenas toda mi vida Voy a amarte así, siempre a escondidas Tengo milla de vuelo para ir a Plutón Tengo un club de paz en la luna Y una casa gigante veo desde un avión Y los ojos de algunos fortunas Un ejército de alcahuetes Un conflicto con Bush Una cita en el guan Y más autos y amigos Tengo ganas de no tener gas Tengo un par de mascotas Que no saben quién soy Y entre tanto que tengo Ya no encuentro razón Suficiente pa' olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Y olvidé que en el suelo se vive mejor Mi gorrijo a mí, mi a mi amor Mi asignatura pendiente Mi gorrijo a mí, mi a mi amor Mi asignatura pendiente Tengo tres oficinas Y un piso en New York Y el rey vive y trabaja conmigo Tengo tantas razones para tener razón De que no hay peor razón que el olvido Tengo intento al niño que fui Tengo ganas de anclar Y otras tantas de huir A un siglo perdido Tengo ganas de no tener ganas De comprarme un boleto De regreso al ayer Y entre tanto que tengo Ya no encuentro razón suficiente Pa' olvidarme de ti De tu mano pequeña Diciéndome adiós Esa tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y nunca te di Por andar ocupado en el cielo Y olvidé que en el suelo se vive mejor Vivo rico a mí, india, mi amor Mi asignatura pendiente Vivo rico a mí, india, mi amor Mi asignatura pendiente Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Vivo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Uh, libreto de siempre tan predecible Ya, también lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste la más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya De mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Para Elvi y Adrián Flores Para Gustavo Gómez Y voy a que aparte El Walter Che Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Y lo que podía Pero a media vuelta Y se quedó Mi corazón Uh, mi vento de siempre tan repetido Ya, no, no te queda bien Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste la más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Para Beto Romero El Perky Gómez Andra y Lucre Uh, perra de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste la más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un beso más está de más Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados del silencio No hay palabras No hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado Noches tierra una palabra Me condenas a la nada Y me tienes sin perdón Mira corazón Que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire Como pompas de jabón Como puñaderte yo herido Engañarte y ofendido A una gemela No te olvido Que me arranque el corazón Hay el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarle El verdadero amor El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No visiona No revienta Como pompas de jabón Para el rubio Para el rubio Nenio Ortiz y el lucho Deportes ahora ahí Vamos chalistas Un error es algo humano No justifica la traición Los amantes verdaderos Se perdonan y se aman Y se olvidan del rencor La noche empieza a botinarse Los sueños rotos y el dolor Yo me revuelco en esta cama Implorándome a la nada Implorando tu perdón Mira corazón Cuanto te extraño Pasan días Pasan años Y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como pude haberte yo herido Engañarte y ofendido Alma genera No te olvido Aunque me arranque el corazón Hay el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No visiona No revienta Como pompas de jabón Ayer Otra vez Volví a recordar Tus besos Ayer Otra vez Con suencia lloré En silencio Vivir Junto a ti Lo más hermoso Y divino Oh ve Que sin ti La vida no tiene sentido A los cuatro vientos Gritaré Gritaré Extraño tus besos Tu querer A los cuatro vientos Gritaré Si tú no regresas Yo moriré Para Camila Para Camila Celeste Maya Ayer 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 Vivir 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 Los cuatro vientos Gritaré Ayer Si tú no regreses Yo moriré Yo moriré Yo moriré Hola amigo ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado Hasta volverte a hablar? Por acá Por acá todo está bien Por acá todo está bien Sigo con mi mujer Nos pudimos entender Y todo está mejor Mis hijos están muy bien En el que es el más chico Cumple su octavo mes La nena ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca diez Y no es como era yo Mi laburo está igual Y no me puedo quejar Me están por acerter Y caminando a lujar Y al ganchito también Y por vos empecé Tenías que saber Pero a decir verdad El motivo de mi carta Es que te quiero contar Que ya van algunos meses Que no me siento bien Y hasta dejé de fumar Ah Eso por mi despertó Eso que nunca esperamos Pero esta vez me tocó Esto no es la despedida Pero quería que sepas Lo importante que sos en mi vida Si me diera la vida elegir Te diría que estés junto a mi Hoy mi vida está en manos de Dios Y por suerte mi fe no cambió Quería que lo sepas Y te quería contar Que se me acaban las horas En este lugar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Nos pudimos entender Y todo está mejor Mis hijos están muy bien Mi nene que es el más chico Cumple su octavo mes La nena ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca diez Y no es como era yo Y mi laburo está igual Y no me puedo quejar Me están por ascender Y caminando a lucar Fui al gauchito también Y por voces crecer Y tenías que saber Pero a decir verdad El motivo de mi carta Es que te quiero contar Que ya van algunos meses Que no me siento bien Y hasta dejé de fumar Es algo en mi despertó Eso que nunca esperamos Pero esta vez me tocó Esto no es la despedida Pero quería que sepas Lo importante que sos en mi vida Si me diera la vida a elegir Te diría que estés junto a mí Hoy en mi vida está en manos de Dios Y por suerte mi fe no cambió Quería que lo sepas Y te quería contar Que se me acaban las horas En este lugar Te voy a extrañar Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua Que te necesito Me gustas todita completa Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta En elegirte Para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce de hablarte Si me besas Me llevas al cielo Sin toser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Para Floppy y Guadalupe Las quiero Lore, Laura y Tato Vera Aguantelisca Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua Que te necesito Me gustas todita completa Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Hice la elección correcta Al elegirte Para estar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce de hablarme Si me besas Me llevas al cielo Sin toser el aire Sin toser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Como te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos Y menos De dolor Y nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor Que me haces llorar Y te burlas de mi Si sabes tu muy bien Que yo no se sufrir Yo me voy a emborrachar Para no saber de mi Y que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Que no ves Como te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Ni menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Ni menos Ni menos Ni menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Si te burlas de mi Si sabes tu muy bien Que yo no se sufrir No me voy a emborrachar Para no saber de mi Y que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Si tú quieres que te cante Como cantan los amantes Bajo el claro de la luna Si tú quieres que te diga Eres dueña de mi vida Bajo el cielo, mar o tierra Te diré lo que tú quieras Mi belleza Mi princesa Y mi estrella predilecta Siempre y cuando me regales La esmeralda de tus ojos Y el pilón de tus caderas Y me das la propiedad De todas tus pasiones Tus secretos y algo más Que me quieras entregar Para unir dos corazones Y me das la propiedad De todas tus pasiones Tus secretos y algo más Que me quieras entregar Para unir dos corazones Para Estrella Para Eduardo, Hugo, Caray Para Emilia y Vito, Ayantama Para mi tía Marta, Ayantaraz Si tú quieres que te cante Como cantan los amantes Bajo el claro de la luna Si tú quieres que te diga Que eres dueña de mi vida Bajo el cielo, mar o tierra Te diré lo que tú quieras Mi belleza Mi princesa Mi estrella predilecta La esmeralda Siempre y cuando te regales La esmeralda de tus ojos El pilón de tus caderas Y me des la propiedad Y me des la propiedad De todas tus pasiones De todas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras Que me quieras entregar Para unir dos corazones Amor Hoy el cielo se cubrió Hoy el cielo se cubrió Quizás mañana Brille el sol No sufras No sufras más Quizás mañana Nuestro llanto quede atrás Y me dices que tu amor Me esperará Tendré la luz Que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave Que retorne a solidar Verás que pronto Volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Para Carlos Zapata Y Roberto López Aguante Mendoza Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Hoy el cielo se cubrió Quizás mañana Brille el sol No sufras más Quizás mañana Nuestro llanto quede atrás Y me dices Que tu amor Me esperará Tendré la luz Que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave Que retorne a solidar Verás que pronto Volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Te metiste Te metiste escondidas Te quedaste dormida Te metiste Te metiste Y después me contaste Unas cuantas mentiras Te metiste Te metiste Te metiste conmigo Te metiste Te metiste Te metiste Te metiste en mi corazón Te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños Te metiste Te metiste en mi vida Porque estaba vacía Te metiste Te metiste en mis sueños porque estaba despierto Te metiste, te metiste en mi casa y cambiaste las cosas Te metiste, te metiste en mi cama con el cuerpo y el alma Te metiste, te metiste en mi corazón Te metiste en mis sentimientos, te metiste en mi vida Te metiste en mis sueños, te metiste Te metiste en mi corazón, te metiste en mis sentimientos Te metiste en mi vida, te metiste en mis sueños, te metiste No me dejes, quédate conmigo un ratito más Que no puedo llorar, que ya no aguanto Es que yo te quiero tanto, tanto Que ya no puedo ni dormir si vos te vas Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Franco Palma, ahí se va, ahí No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Para Adrián, Bruna No te vayas, no me dejes, quédate conmigo un ratito más Que no puedo llorar, que ya no aguanto Es que yo te quiero tanto, tanto Que ya no puedo ni dormir si vos te vas Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Y te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Que regalándote flores dirás la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero que se quede en ti Y creo fuiste feliz, pero que se quede en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más Toda la gente de Chancaní ahí ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Y te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Que regalándote flores dirás la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero que se quede en ti Y creo fuiste feliz, pero que se quede en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más El mundo es al revés y yo te quiero Quererte me hace ser alguien mejor Te quiero a veces más de lo que quiero Te quiero aunque a veces cause dolor Yo te quiero Te voy a rebuscar en la academia Palabras para ver que no me las creen Si en este mundo caben dos palabras Te quiero Te quiero que te azure, que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Para el nene y el seba, lo más larga Yo fui tiempo duro como hacer Eso es que se guarda la emoción Yo primero muerto que aún te quiero Decía que sé hacerte esta canción Te quiero Te quiero porque solo a ti te quiero Y sería de mí si no es así Como dijo papá sangre y fuego Como digo yo te quiero así Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver que no me las premia Si en este mundo caben dos palabras Te quiero Te quiero Te quiero y te azure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De burlarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Para Dios Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia Para Miguel Soria Para Miguel Soria En parte de Waltercito Para Nito Porras Y Chespi Por eso cual dolor Hace tanto tiempo que te fuiste Tu corazón Tu corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia Es terrible percibir Que te vas Si no sabes el dolor Que ha secado justo en mí Se ha llevado la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Muchas cosas Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos Que no nos ganó Que no nos queríamos Oh, no Y ahora estás Tú sin mí Y quedando con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí Y quedando con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí No para mí Te comprendo Puedo ver Que el amor Que un día yo te di Ha llenado tu interior Es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo Corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día Sí se fue Y que nunca más volvió Y no volvió Y ahora estás Tú sin mí Y quedando con mi amor De que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí Y quedando con mi amor De que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Oh No, 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 no Para todo Catuna Para el amigo Chaqueño Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor De que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor De que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y como yo El mundo Llorando ahora Yo te busco En el silencio Yo me pierdo Y no soy nada Al verte así El mundo No se ha parado Ni un momento Tu noche muere Y llega el día Y ese día Vendrá Para Marito Castro Mostro Y toda la malaca Para Neemía Romero De parte Chaco De Walter Para Débora El mundo Llorando ahora Yo te busco En el silencio Yo me pierdo Y no soy nada Al verte así El mundo No se ha parado Ni un momento Tu noche muere Y llega el día Y ese día Vendrá Para mi hermana Luisa Y Roberto López Aguante Mendoza Para mi hija Lucre Yo químalo Conozco tu debilidad Como haces para envolverme Si no soy mañana Tal vez Algún día vas a tenerme Tengo la capacidad Sé que me haces entenderte Yo sé que traes en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste para mi Tu eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mi El deseo de estar Lo llevo por dentro Sin decir nada Pero que el momento Hacelo por mi Disfruta el momento Mami Mami Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Un presentimiento Como un ángel que me decía Marito y Turri Para Alexander y Ican Para Lucre Por lo chango Formando estilo La Rioja Yo que malo